Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde deliré voy Del día en que te vi, y del día perdí En mi cabeza estás, vos y nadie más Me duele al pensar, que mía no serás Que me enamoraste Mírate El día que de mí me enamores Yo voy a ser feliz Y con puro amor, te protegeré Será un honor, dedicarme así Eso fiel a Dios El día que de mí me enamores Yo voy a ver por fin Una vez la luz Y me besaré Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Es el día que Vos de mi amor Te enamores Voy a ver Por fin Por fin Y una vez la luz Y una vez la luz Del día que de mí me enamores Del día en que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, vos y nadie más Me duele al pensar Me duele al pensar, que mía no serás Que me enamoraste Mira que El día que de mí me enamores El día que de mí me enamores Yo voy a ser feliz Y con puro amor, te protegeré Será un honor, dedicarme así Eso fiel a Dios El día que de mí me enamores Yo voy a ver por fin Una vez la luz Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Es el día en que Vos de mi amor Te enamores Voy a ver Por fin De una vez la luz Y me enamores Y me enamores De una vez la luz